Unos 100 cohetes balísticos han impactado sobre Israel lanzados por el régimen de Irán. Hace unos días bajaron al líder de Ejezbolá, ¿no, Mati? Sí, Israel no va a ser derrotado, ya te lo dije. No puede ser derrotado, bíblicamente no puede ser derrotado Israel. El régimen de Irán selló, esto dice Menoni, y sella desaparición, o sea, selló la desaparición, tras el vil ataque a áreas civiles de Israel. Unos 100 cohetes balísticos han impactado sobre Israel lanzados por el régimen de Irán. Esto que están viendo en pantalla en este momento, son 100 misiles, pero de Irán. Hasta hace unos días bajaron al líder de Ejezbolá, ¿no, Mati? A mí me llama la atención, porque ven las explosiones que son arriba, son las interceptadas por The Iron Dome, o sea, el domo de hierro. La cúpula de hierro. La cúpula de hierro. Pero hubo impactos, y esto es algo que no se veía tanto. Estos impactos. ¿Qué significa, Mati, esto a nivel? Ponelo como quieras. Vos te gusta analizarlo desde la Biblia, pero hay misiles que no entraban antes. Bueno, y bueno, empezaron a entrar. La tecnología avanza, pero no importa. Israel no va a ser derrotada, ya te lo dije. ¿Por qué? Porque no, no puede ser derrotada. No puede ser derrotada. No va a ser derrotada Israel. Bíblicamente no puede ser derrotada Israel. No hay manera. No, sí lo van a intentar, pero no va a ser derrotada. Y el avance este de Israel de atacar también, porque se tomó la firme decisión, Israel tomó la firme decisión de atacar a Irán después de esto. Que haya una represalia y el régimen desaparece. ¿Lo ves a Israel tomando ofensiva nuevamente? A Israel siempre lo van a tener que frenar. De hecho, siempre lo frenan. Lo van a tener que frenar. Desde la guerra de los seis días. En la guerra de los seis días, Israel, a ver, toda la parte de Jerusalén, era todo Israel menos Jerusalén. Y en la guerra de los seis días, Israel copa la mitad de Jerusalén. Y se metieron las Naciones Unidas, que en ese momento eran, no eran las Naciones Unidas, era la Liga de las Naciones, creo. Y le dicen, no, listo, hasta acá. Basta porque, ahí sí, se metían y podían hacer mierda a la mezquita. ¿La mezquita Román? No sé si es de Román, tiene otro nombre. Ah, ok. La locura doblada. Copaban esa zona ISIS y se armaba una guerra terrible. Entonces, Estados Unidos, Inglaterra, le dijeron, ya, hasta acá, no avances más. ¿Me entendés? Israel no va a ser derrotada. Y cada vez que Israel busca defenderse, tiene tanto poder Israel, que se tiene que terminar metiendo en los países y decirle, che, hasta acá. Y se meten con los famosos acuerdos de paz. ¿Vos, Colo, qué opinión tenés con respecto a esta situación geopolítica? Esta filialidad de la libertad avanza. No, el tema es el siguiente. Están queriendo ingresar a como dé lugar, no solamente por el lugar estratégico de recursos y de geopolítica, político, sino en términos ideales. Entonces, a men de qué creencia tenga yo o no, espero que no caiga, porque ahí pienso de que va a perder el mundo de bien. Si cae Israel, pierde el mundo de bien. Sí, por lo que... Ahí es donde yo pongo mi fe, vos me vas a decir que está mal, pongo la fe en el herrero, sé que no hay que poner a una persona, si no... Sí, me molesta mucho... Pero pará, vos acabas de dar una definición bastante importante. Si cae Israel, cae el mundo del bien, digamos. ¿Por qué? No es que cae el mundo del bien, cae el único país liberal del Medio Oriente. Porque cae el ideal de los valores de vivir en paz y de querer progresar. O sea, vos tenés el tipo que está queriendo progresar, salir adelante y está el otro comecoco, que es, te quiero zarpar, te quiero zarpar, te quiero zarpar, te quiero zarpar. Pero Marcelo Gómez que vive en Neuquén, cerca de Gabriela. Ahora dice, cae Israel, yo estoy acá. O sea, ¿qué le decís a Marcelo Gómez? Que es un mundo globalizado, ya no vivimos en una atalaya o no vivimos en un... No tenés ni idea, geopolítica. No tenés ni idea, geopolítica. Qué malos que son con él. Son malos. Esto es así. No, a ver, cada país que sea libre, que sea invadido, pierde la gente de bien. Primero que nada, no hay nada tan retrógrado como la guerra. Se pierde por todos lados. Más allá de que algunos tienen negociados, si, al que le guste este tipo de temas, vea la película Warlord, de Nicolas Cage, es una de las pocas películas que me gustó. Es el genio, tenés que cerrar todos los estados, lo que acabas de hacer, está chamullón de tirar una película de Nicolas Cage, amigo. No, pero escuchame, es algo literal, vos ves cuando, bueno, no quieres poder ir a la película, cuando ves que está el musulmán con el AK-47, clac, 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 Nicolas Cage, que encima es un caso real, lo saben. Sí. El tipo está viendo la bala y cling, 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 está facturando dos manos. Y bien los sonidos, ¿eh? ¿Viste? No, no, no. Está bien, pero en el Medio Oriente va más allá de la facturación y eso. Acá es una guerra religiosa, Irán quiere exterminar a Israel, de hecho está en su constitución, porque Irán creo que en el 94 se convirtió en la República Islámica de Irán, no me acuerdo si en el 94, y en su carta magna está el exterminio de Irán, de Israel. Su fin es exterminarlo. Su fin es exterminar a Israel. Ahora, ¿sabés por qué Israel nunca va a ser vencida? Aparte que lo dice la Biblia, lo dice el Eterno, que de 1948, que se convirtió en nación, nunca más van a ser sacados de su tierra. Pero aparte, desde ese mismo momento, que fueron atacados. O sea, Israel tiene la capacidad de vencer a cualquier gobierno del mundo, porque el único país que todos los días tiene peligro de exterminio es Israel, ¿me entendés? Es como que si vos vivieras al lado de un narco, y del otro lado tuvieras un violador, y enfrente un asesino serial, y así. Y vivís todos los días en alerta. Entonces tenés que poner seguridad en tu casa, y prepararte y capacitarte para todos los días estar combatiendo eso. Bueno, eso le pasa a Israel. Mirá, Iván Páez Cabo dice, Israel es la cuna de los valores cristianos de Occidente. Me parece un buen... De hecho, hubo gente en Irán, gente iraní, que festejó en las calles de Irán la muerte del terrorista, del líder del terrorista. Y de hecho, el país que más creció el cristianismo este último año es el Irán. Mirá vos. Y en China. Buen dato. Primero Irán, segundo China. ¿Y a vos qué te merece, Gabriela, esto? ¿Te importa? ¿Lo ves más? No, a mí me causa mucha duda, a ver si ustedes me pueden ayudar, porque es que la gente critica mucho a mi ley, con respecto a esta defensa que tiene contra el pueblo. Yo te lo puedo explicar religioso, y te lo puedo explicar... No, del lado de la gente digo, ¿por qué le molesta tanto? Todo viene de la parte religiosa. Te lo digo al revés. ¿Vos sabés por qué el judío odia al cristianismo? No, a ver, sé que lo separa el hecho de que uno cree Jesús como un señor salvador y el otro. La iglesia, la iglesia, en nombre de Cristo, dañó mucho al judío. Iglesia católica. Iglesia católica. Aclaremos eso, ¿no? Porque yo soy evangélica ahí. Yo también soy evangélica. Bueno, la iglesia dañó mucho al judío en nombre de Cristo. Y a su vez, el católico reniega de nuestros orígenes judíos. O sea, ellos dicen, no, el catolicismo somos nosotros, y nos pasó de la otra vuelta. Sí, los verdaderos cristianos somos nosotros, dicen. Y no entienden que el cristianismo, primero, es de raíces hebreas, y segundo, que está 300 años antes del catolicismo. ¿Me entendés? O sea, es mutuo el odio, tanto de los judíos ortodoxos, detestan al cristiano porque lo asocian con la iglesia católica. ¿Me entendés? Que mató a un montón de judíos porque los católicos dicen, ustedes mataron a Cristo. Esta es una mesa para que venga Cristian y Turralde, o te piquen. Pero bueno, de ahí viene... O sea, que para vos la crítica es de los católicos. Vos, yo no conozco ningún evangélico o protestante que tenga... De hecho, la Biblia te manda a amar al pueblo de Israel y a orar por Israel. Y bendito el que ora por el pueblo de Israel y maldito el que ora el que maldice a Israel. Y os mostré el otro día un video acá a Chávez, maldiciendo desde sus entrañas al pueblo de Israel. Y que murió por lo que murió. Es impactante esa analogía.